Muy buenas tardes tengan todos ustedes, estamos en Cocinando con Tía Florita como siempre, complaciéndolos con todas nuestras recetas, las más novedosas y prácticas aquí desde siempre, desde hace 39 años que Tía Florita tiene de estar al aire. Ahora hoy vamos a hacer una deliciosa receta, me la enseñó a hacer mi mamá, es una receta que se llama en Inglaterra Fish and Chips, en realidad es pescado con papas, pero suena más bonito Fish and Chips, entonces vamos a hacer hoy un plato tradicional inglés que ustedes cuando vayan a Londres o algún lugar en Southampton, ahí ustedes van a ver esta deliciosa comida en todo lugar. Y para empezar, bueno, ellos utilizan un tipo de pescado que es el bacalao, que es un pez un poco más de carne más blanca. Aquí en Costa Rica me animé a hacerlo con el dorado o también llamado Magi Magi, es una carne muy blanca también, aunque aquí se vea rojita, pero a la hora de cocinar se queda blanca. Tiene buenos filetes, son bien gorditos, así como sacan allá el bacalao y voy a hacer solamente cuatro filetes. La receta se trata de hacer el pescado en un batido que se hace con fécula de maíz, harina, sal, pimienta y uno de los ingredientes es el agua carbonatada o el agua mineral que venden acá en botellas, eso es lo que vamos a necesitar. Entonces, para empezar la receta vamos a ir poniendo acá seis cucharadas de fécula de maíz, seis cucharadas de harina. Luego incorporamos estos dos ingredientes, así. Aquí puse un molde extendido porque a la hora de poner los filetes voy a necesitar algo bien extendido. Vamos a poner sal. Ellos generalmente acompañan estos filetes de pescado fritos con vinagre de malta o también con sal y pimienta, usan mucha sal y pimienta. Aquí vamos a poner entonces 450 mililitros de agua carbonatada que viene siendo una taza y tres cuartos. La vamos a poner acá. Y ahora sí, vamos a incorporar todos los ingredientes para formar el batido donde vamos a pasar el pescado. Es una receta pequeña, ¿verdad? Ustedes si quieren hacerla más grande, pues entonces lo que tienen que hacer es duplicar los ingredientes o cuadriplicar, como ustedes la quieran hacer. Vamos a poner acá entonces. Mezclamos bien. Vean que es algo diferente la fécula de maíz y el agua carbonatada que viene siendo como algo diferente de todos los ingredientes que usamos nosotros en la cocina para freír. Aquí tenemos ya el batido listo y tengo entonces unos filetes, como les dije, de dorado. Están fresquitos porque los pescaron ahora el fin de semana y los vamos a poner acá. Son cuatro y tengo la freidora lista. Vean qué buen trozo de filete este. Se los voy a mostrar aquí un momentito. ¿A dónde se los enseño? Acá. Es bien gordito, bien bonito. Vean el grosor que tiene ese filete. Así son los que a uno le dan allá cuando compre este tipo de pescado. Y son grandes. Yo me impresioné porque es grande. Y las papas también son grandes. Aquí entonces lo que hago es pasarlo por este batido. Ya tengo aquí el pescado en el batido que hicimos con fécula, con harina, con sal, pimienta y tengo el aceite bien caliente. Vamos a bajar aquí la canastita y vamos a poner nuestro primer filete. Vean qué buen filete. Este es el más gordito. Lo vamos a poner acá. El aceite debe estar a 375 grados Fahrenheit. Muy importante. ¿Por qué? Porque si lo ponemos con menos temperaturas, lo que va a ocasionar es que penetre toda la grasa, todo el aceite dentro del pescado y así nos va a quedar lleno de grasa por dentro. En cambio, si lo tenemos a la temperatura correcta, solamente se adhiere la grasa en la cubierta del pescado, en este caso, y adentro se cocina al vapor. Así sella por fuera y se cocina al vapor por dentro. Entonces eso es lo que queremos, ¿verdad? Para no que venga lleno, lleno de grasa. Aquí les tenemos las papas que ya Bani me las cortó muy, muy bonitas. Son papas gorditas. Tenemos que hacerlas primero gruesas y después gruesas. Esto es el... ellos lo llaman chips, pero en realidad son papas fritas. Les gusta mucho comerlo con el vinagre. Y aquí tenemos... las teníamos en agua porque cuando las estamos cortando hay que dejarlas en agua. Pero ya una vez que ya las vamos a utilizar, las ponemos sobre papel toalla para secarlas. Y así que no brinque mucho el aceite. Ustedes pueden ver acá en el aceite cómo se está cocinando ese pescado, pero no podemos todavía ni darle vuelta ni nada porque todavía no se ve dorado. Hasta que ustedes lo vean dorado es que podemos darle ya vuelta, aunque ahí se va cocinando muy, pero muy parejo. Ahí lo tienen ustedes. Ahora sí, vean qué delicia las piezas de pescado grandes que tenemos ahí de estilo inglés, como verdaderamente sirven ellos el pescado allá. Ahora vamos a hacer las papas. Aquí lo que voy a ir haciendo es poniendo las papas en el aceite vegetal. Vamos a hacer bastantes papitas. Tengan cuidado con el aceite porque pringa, porque quema. Y vamos a hacer una buena cantidad de papitas para acompañar este delicioso pescado que estamos haciendo hoy. Y de una vez voy a aprovechar, mientras se fríen las papas, voy a hacer la salsa tártara, que es una salsa que a ellos les gusta mucho también para acompañar todo este tipo de pescado. Entonces lo dejamos por acá. Y para la salsa tártara me vengo a una licuadora. Esperemos que esté prendidita. Lo que vamos a hacer es poner dos yemas de huevo. También voy a poner una cucharadita de vinagre. Voy a poner también mostaza dillón. Una cucharadita. Para darle sabor. Vamos a poner un chorrito de jugo de limón. Y vamos a licuar estos ingredientes. Ahí vamos a emulsionar un poquito. Las yemas. Me voy a venir por acá, que tengo un pescadito en otro sartén. Lo vamos a quitar del fuego. Ahí en el momento que esté emulsionando, vamos a agregarle aceite de oliva al chorrito fino. Aproximadamente tres cuartos de taza hasta que se forme una mayonesa. Ahí ustedes lo observan hasta que corte, hasta que se haga como una mayonesita. Ahí seguimos. Y vean cómo va cortando. Esta salsa tártara lleva también un poquito de perejil, que podemos ponérselo de una vez. Lleva un poquito de alcaparras. Y lleva unas aceitunas, que vamos a poner ahí. Nada más para que se vaya formando la mayonesa. Ya vean cómo emulsionó. Ahí la voy a dejar que pique un poquito más. Y estamos listos con la salsa tártara. Vean qué delicia de salsa. Les vamos a mostrar acá. Vean, queda bien espesita. Aquí. Vamos a ponerla en el... Aquí en un recipiente. El sabor es sensacional. Y la podemos decorar también con perejil, con aceitunas y alcaparras. Vean qué delicia. Aquí se las voy a poner. Vean qué delicia las papas. Ya casi se las voy a presentar cómo van a salir. Las acompañamos con sal. Y les quería comentar algo acerca de cómo sirven el Fish and Chips en Inglaterra. El Fish and Chips lo sirven en un papel que dicen ellos que es como papel periódico. Lo que pasa que lógicamente no es un papel periódico porque imagínense, un papel periódico que anda en el piso, que la gente lo toma con las manos sucias, que lo lee. Ellos lo que hacen es que antes parece que así era. Solo que ahora lo que hacen es que ustedes conocen este tipo de papel, el papel que se llama papel parchment, que lo usan también muchos de comidas rápidas para envolver las hamburguesas. Y ellos lo que hacen es que lo mandan a imprimir como si esto fuera un periódico. Entonces, lógicamente, el papel que ellos utilizan para servir la comida es un papel impreso como si fuera un periódico. Entonces, ustedes tienen la posibilidad de conseguirlo, el papel parchment. Nosotras, Déboren de Cocina lo vende como en 100 colones, esta lámina así grandota. Nosotros también le llamamos también papel para hornear porque este papel sirve exactamente para ponerle a los moldes para que nada se pegue, para ser arrollados, en fin, sirve para todo. Entonces, ya ustedes saben que es el papel este que es impreso como si fuera un periódico. Vean las papitas, las papitas tienen que estar bien gorditas, bien ricas. Ahí ya casi las vamos a sacar. Para acompañarlas con los trozos grandes, vean qué pescado más delicioso. Hay unos trozos grandes y gordos con la carne bien blanquita. Es otro tipo de pescado, lógicamente. La salsa tártara que hicimos, estilo inglés, que lleva perejil, alcaparras y aceitunas. Y ya vamos a acompañar este delicioso plato con estas riquísimas papitas que ya las voy a sacar acá. Que queden doraditas pero no tostadas, tostadas, sino que también queden suaves. Aquí sacudimos y las ponemos acá. Vean qué delicia. Este es el plato inglés favorito. El mío también me encanta. A esto le vamos a poner un poquito de sal. Aquí tengo la sal. Un poquito de sal a las papas. En este momento. Y ellos acompañan eso también con vinagre. Les gusta mucho comer el pescado con vinagre pero de malta. Les gusta mucho comer el pescado con vinagre pero de malta. Y vean qué delicia. Espero que les haya gustado la receta de hoy. Fishing chips. Y disfrútenla en casa. Háganla en casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!